El espacio a don Edwin y comentarle que tiene 15 minutos para su presentación. Perfecto, ya estoy tres días, doctor. Voy a ceñirme a las reglas del tiempo, corto pero un viaje larguísimo. Así son las reuniones. Muy bien, muchísimas gracias a SICA, a CIMA, a Redmin por haber invitado a la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica Coica y compartir con ustedes hoy, en este espacio de 15 minutos, voy a resumir justamente la exposición referente que hemos adoptado como política. del movimiento indígena a través de la coica, de la cuenca indígena amazónica. Bien, la coica, como muchos de ustedes sabrán, está ubicada dentro de la cuenca amazónica en nueve organizaciones de nueve países. Tenemos una de las organizaciones miembros que es de Guyana Francesa, son europeos. Y empezando de ser europeos, ellos todavía no ratifican el convenio 169, que en su momento también aquí explicaron que algunos de los países también no están ratificados. Y consiguiente la declaración, igual que Surinam. La sede de Quito está en Quito, Ecuador. Hasta yo discrepo de que por qué una organización amazónica va a estar en la sierra, en los Andes, pero así son las cuestiones políticas de cada uno de los países y las capitales muchas veces están centradas allí y de ahí como estrategia, Suramérica y para el norte un poco. ¿Quién sigue? ¿Seguimos? Muy bien. Me han pedido dos exposiciones. Su política de la coica referente al tema de conservación y el tema un poco del tema de ría, de red indígena amazónica o gestión holística de nuestros territorios, que llamamos dentro de la coica. Bueno, estas son algunas de las consideraciones desde la propuesta de la coica. Allí tenemos, a ver si alguien me ayuda aquí para no darle la espalda a los hermanos y hermanas, está la cuenca amazónica. Ya voy a explicar más adelante cuánto hectárea tenemos justamente, cómo una de las estrategias ya reconocida, titulada y puesta en mano de los pueblos indígenas. ¿Seguimos? Dentro de la cuenca amazónica, aparte de ser el más grande y una de las siete maravillas del mundo, el Amazonas, se concentra la mayor diversidad del planeta, imagínate, por eso es que todos ahí están interesados. Por lo cual es una región de importancia y estrategia global para el enfriamiento del planeta. En la Amazonía no estamos utilizando esto, eso es aire acondicionado, no, aire acondicionado, sino aire fresca y que no utilizamos solamente los rayos del sol. Dentro de ellos existimos 390 pueblos indígenas. Bueno, mayormente de 10 millones de años y 60 pueblos indígenas en aislamiento voluntario o autónomos o contacto inicial que llaman y todo ello y que están ubicados tanto en la frontera Perú-Bolivia, Perú-Brasil, Perú-Ecuador y también Perú-Ecuador y Colombia. ¿Seguimos? Para conocer, para mantener o conservar, es necesario que los pueblos indígenas compartan una serie de principios ecológicos, culturales, para el buen manejo del bosque y de su vida plena. Nosotros adoptamos la vida plena, que es justamente nuestras tierras, nuestro territorio, y compartimos también el tema del buen vivir, que ya está manoseado justamente por los gobiernos que algunos han adoptado. El cuidado del territorio y sus recursos para su propia vida plena, conservación de la naturaleza, la aplicación de normas de convivencia cultural y social para mantener el equilibrio dinámico o armonía con la naturaleza. Justamente ahí, hay ciertas estrategias de defensa frente al tema de IRSA, de integrar la carretera, hidroeléctrica, hidrovías, empresas hidrocarburíferas, empresas mineras, empresas forestales y otras políticas más de gobierno. ¿Seguimos? Mantener los bosques, su cobertura y relaciones, es clave en las prácticas ancestrales de los pueblos indígenas. El uso tradicional de los pueblos indígenas amazónicas sobre los bosques ha permitido que se mantenga la cobertura vegetal. Estas han estado basadas en el uso rotativo y alternado de los suelos amazónicos. De eso justamente nosotros hablábamos y que con Johnson comentábamos anoche antes de dar un excelente sueño. De que antes hacíamos nuestras chacras rotativas, pero si en cambio conforme ya va avanzando y la población también va aumentando, ya en muchos lugares no se puede hacer esas chacras rotativas y es más, ya no se produce mucho y entonces es un poco de equilibrio pero si queremos justamente rescatar eso. En la variabilidad de dietas alimenticias de acuerdo a las estaciones de años que justamente que hablaba un hermano de acá de, si no me equivoco de Costa Rica, que nuestro territorio justamente es nuestro mercado o la seguridad alimentaria que habla de la FAO justamente es nuestro territorio y por eso uno de los principios es asegurar jurídicamente nuestras tierras y nuestros territorios dentro de la cuenca amazónica. Y luego ahí también nuestra meditación fortalecimiento espiritual la participación activa y efectiva de todos en conjunto como pueblos. Ahí están hombres, mujeres, niños, ancianos y abuelos y sabedores de nuestra cultura. Seguimos. Para demostrarle un poco ahí e ilustrarlo justamente tenemos ahora al menos asegurado que no es una garantía la titularidad de nuestro territorio pero si en cambio es un avance. Por ejemplo en Bolivia tenemos siete millones cuatrocientos cuatro hectáreas en Brasil otros ciento ocho millones Colombia treinta y seis millones Ecuador tres millones Guyana un millón quinientos mil en Perú doce millones y medio Venezuela solamente tenemos noventa y cinco mil hectáreas no hablamos de millones. ahí se da un total un total de ciento setenta millones de hectáreas dentro de la cuenca amazónica y nos falta todavía un avance que hemos sacado a grosso modo porque ahí falta el sistema de información geográfica el mapeo y todo eso va a ser un tema de investigación profunda de qué comunidades faltan reconocerse de qué comunidad falta justamente hacer subtitulación de tierras o qué pueblos y que ahora no pensamos hablar como comunidad sino por pueblos porque por comunidad también es una suerte de que el gobierno su política es dividir cada vez más a los pueblos indígenas. Seguimos. Contribución a la seguridad alimentaria en los bosques tropical con prácticas asociadas a los conocimientos tradicionales. Diversidad cultivada contribuciones respecto del conocimiento canastro de la abundancia eso es lo que hablaba inicialmente al principio de que nuestro territorio es justamente nuestro mercado y ese es la única tema que nosotros debemos seguir justamente asegurando ahí. Seguimos. Una de las políticas justamente la COICA que ha buscado como estrategia para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales en los territorios indígenas en la cuenca amazónica es justamente la propuesta de la COICA frente al Congreso de la UICN que algunos de ustedes han estado allí el junio del 2012 en Yeyu en Corea en el Congreso de la UICN donde que la propuesta de la COICA por unanimidad fue aprobada. como decisión de la resolución 096 mediante el cual se reconoce a los territorios indígenas como espacio de conservación en la cuenca amazónica. A partir de esta resolución la COICA viene trabajando una estrategia específica porque nosotros desde la Amazonía pensamos que las áreas protegidas o que conocemos en Perú conocemos en Bolivia conocemos en Ecuador en las reservas nacionales o los parques nacionales y que hay muchos otros espacios más donde que no venían a través de la ley no es seguridad de conservación. Son áreas más bien escarabadas son áreas explotadas y sin presencia de los hermanos o de los pueblos indígenas allí. Y donde que hay territorio indígena está mucho más donde que hay indígenas en su territorio es mucho más conservado que las áreas naturales protegidas. Entonces dentro de eso nosotros proponemos de que estas áreas de conservación ya con leyes de parte del gobierno justamente se convierta en área de conservación de los pueblos indígenas de sus territorios y que es una estrategia más de recuperar nuestras tierras en nuestro territorio que ahora está en manos del gobierno. también una de las estrategias que también hemos adoptado a nivel interno es el acceso control y manejo de los recursos naturales en territorios indígenas. Tenemos que controlar frente a las grandes amenazas que yo hablé ya ahí tenemos el IRSA las carreteras hidrovías y todo ello empresas petroleras mineras y tal a nivel externo presencia protectiva de la incidencia internacional en la COP que se avecina la COP 12 que es sobre el convenio de diversidad biológica y la COP 20 que también en diciembre sobre el tema del cambio climático y el congreso mundial de parques. Allí vamos a hablar claro fuerte y preciso y conciso de decir que no es garantía las áreas protegidas sin la presencia de los pueblos indígenas. A nivel externo ante los estados consulta previa consentimiento libre pedido informado y participación para la toma de decisiones. Consulta no es aquel que te va a informar que viene tal fulano y tal y tal y tal no consulta es antes de y no cuando se genera un conflicto como siempre ha pasado en Perú en Bolivia el caso mucho más Perú sonado el 2008 y 2009 donde hubo muertos saldos que lamentar criminalizados inclusive hasta ahora están enficiados y algunos desaparecidos a igual que en el tema del TIDMIS en Bolivia. Quieren consultar el gobierno pero que con el conflicto ya está y que cuando hay dos muertos eso no es. A nivel interno de las comunidades es gobernanza indígena y libre determinación de los pueblos. Ya terminé esa es la primera fase que terminé y y se terminó de verdad. No eso es no yo me no yo me abstengo y no voy a denunciar porque estoy en territorio ajeno. Ahora es el segundo paso frente a esto también que hemos adoptado nosotros voy a hacer un preámbulo frente al tema red. en la cuenca amazónica dentro de sus organizaciones de base y sus dirigentes muchos de ellos decían no a red y otros decían sí a red otros mencionaban oiga ese red para pescar o qué animales se come eso entonces frente a eso la coica ha tenido que determinar armar un lineamiento político sobre el tema red ese lineamiento político obviamente no ha estado a espalda de las decisiones de los principales dirigentes y a su vez tenía que bajar a consulta a las organizaciones mientras que los dirigentes decían no a red algunas comunidades y pueblos ya estaban firmando con algunas empresas ejemplo donde que yo provengo un tal nilson llegó allí a la comunidad marces que apenas está hablando el español frontera con brasil tiene 500 mil hectáreas allá y que la empresa petrolera quiso entrar y se defendieron ellos y tan solo por ello se fue este señor nilson a mencionar usted está en contra de la empresa petrolera no le quieren que le contaminan sus tierras y sus territorios dijo no queremos entonces ¿quieren que le conserve? sí por conservar a ustedes les voy a pagar fue fácil para él firmar el contrato por 100 años si no funcionaba el tema red funcionaba el tema palma aceitera si no funcionaba la madera y ese contrato en inglés y se querían rescindir después que le tradujieran y que sufrieran unos 50 años más no lo podían hacer en el Perú sino en Inglaterra entonces para esa experiencia dijimos nosotros y muchos de nosotros dijeron no el pueblo marcel está vendiendo sus tierras sus territorios y muchos de nosotros que sabíamos dijimos no eso no está vendiendo está regalando ¿por qué? por desconocimiento por falta de información y por eso nosotros armamos este alineamiento político y luego esta propuesta tan solo para armar como herramienta adecuada para nuestros hermanos que decían sí sin conocer por qué si decían no sin saber por qué y decían oiga los demás queremos conocer entonces herramientas adecuadas y decir las cosas claras ahí también nosotros decimos que rete en nuestro territorio no solamente en nuestro territorio no solamente es carbono cumple sin números de funciones ecosistémicos en nuestro territorio frente a eso una de las funciones justamente ahí está la función de abastecimientos de alimentos y inclusive que hablaban del uso y manejo de las plantas medicinales y inclusive porque están patentados muchas de las plantas medicinales porque nosotros les hemos dado a conocer nuestros curanderos nuestros chamanes y ahí inclusive el agua dulce si nosotros contaminamos los que están en la ciudad imagínense ya no viven funciones de regulación resistencia a las invasiones porque si las carreteras dejamos libremente que las empresas entran en nuestros territorios estaría todo contaminado teníamos que justamente una de las funciones de nosotros es resistencia a ellos regulación de plagas regulación de enfermedades protección ante riesgos naturales donde que hay árbol no hay mucho desastre donde que hay agua donde que hay árboles hay lluvia hay agua hay todo otra de las funciones culturales valores espirituales religiosos sistema de conocimientos educación inspiración recreación y valor estético belleza y inclusive ahí están nuestras princesas que son las mujeres para la hermana Florina funciones de sustento producción primaria provisión de hábitats circulación de nutrientes formación de retención de suelo circulación de aguas en el tema climático evaporación absorción de fracción solar regulación climática producción de oxígeno atmosférico y mantener el balance del carbón por tumbar nuestras chacas por tumbar una hectárea de monte y hacer nuestras chacas nos dicen ahora que nosotros somos los contaminantes si no contaminaran los países desarrollados por más que hiciéramos chacras y hectáreas no hubiera el carbón si no hubiera esos esos contaminantes siga red indígena amazónico RIA es el mismo objetivo reducir emisiones pero con estrategia adaptada a los pueblos indígenas ahí nosotros decimos que una frente a red convencional de los gobiernos frente a red de las empresas la propuesta nuestra es la tercera uno es plan de vida de largo plazo de los pueblos indígenas define el lugar del red no es red lo que viene que define el plan a largo plazo del pueblo ni de la comunidad seguridad territorial algunas empresas y algunas eh algunos gobiernos donde van a hacer red en el aire tienen que hacer red en los territorios y donde hay árboles en las comunidades ahí me dijeron a mi una vez de que yo soy el gerente general del carbón boys no que estoy vendiendo a la amazonía yo dije no soy representante el que tiene los titularios de los tierras y que toma decisiones son la comunidad la coica en Quito simplemente tiene 600 metros cuadrados que es la oficina y dos árboles que se están muriendo nada más manejo holístico integrando mitigación adaptación resiliencia macro medición compensaciones con mecanismo público controlado por sociedad civil sin pirata de carbón estos recursos económicos que ahí hablamos del FIP donde que participa quien participa usted participa doctor con él no el FCPF el tema FIP muchos de estos recursos están yendo según ellos para conservar y están dividiendo a los pueblos indígenas y están superponiéndose áreas naturales protegidas en territorio de los pueblos indígenas con la ambición de red los municipios gobiernos regionales en el caso del Perú o gobernación en Colombia están sacando resolución a nivel de sus zonas para adaptar estos temas y allí los pueblos indígenas sin conocimiento muchos de ellos están aceptando reducción efectiva de motores de deforestación palma aceitera agroindustria megaproyectos represas colonos impacto porque llamamos también este reducción efectiva porque los pueblos indígenas no vamos a ser perjudicados frente a grandes megaproyectos de palma aceitera de de soya en el caso de Brasil de biocombustible en el caso de Brasil se está expandiendo tanto a Perú y tanto a Bolivia de las represas hidroeléctricas y otros más reducción efectiva de gas invernadero en el mundo y no canjear la impunidad con carbono de red muchos nos hablaban nosotros que cuando una reunión estuve yo dije el negocio de la coica se fregó entonces señor yo dije ¿y por qué? porque la tonelada de carbón antes costaba 12, 13 a 10 dólares ahora cuesta 3 pues se fregaron los que están haciendo ese negocio porque ese no es negocio de la coica negocio de la coica es asegurar sus tierras y su territorio es una de las funciones que cumple y dentro de esas funciones no estamos y para demostrar no solamente para conservar es dólares es UCUBE en mi idioma es plata tenemos allí en el caso de Colombia en Azocriua en Inírida frontera con Venezuela tenemos ahí una área donde justamente están trabajando las mismas comunidades en proteger mientras que otros tienen millones de dólares millones de verde pero ya se están terminando los árboles sin hoja ya no es verde y nosotros sin dólares pero se mantiene verde la Amazonía allí en 2 millones 762 mil también tenemos en Perú en Madre de Dios 900 mil hectáreas que allí están trabajando nuestros hermanos en el Ecuador con el pueblo Shuar en una de ellas 500 mil en el otro 360 mil hectáreas en otra en Bolivia que estamos todavía en consulta nos falta implementar allí con dos pueblos en Tierras Baja y otro en Brasil que próximamente el mes de abril vamos a estar con ellos para darles algunas indicaciones que ellos necesitan y no decirles cómo van a manejar porque ellos saben controlar sus tierras y territorios y son los grandes expertos y científicos seguimos bueno eso es un poco de de información que tenemos nosotros ahí decimos sin territorialidad indígena red es inviable no existe nada cuánto de comunidades hay tituladas por titular un ejemplo no mayo hice para Perú es Perú e inclusive eso es para todos los pueblos indígenas en la cuenca amazónica seguimos este es otro ejemplo que por ejemplo el FIT en el Perú de de 50 millones hay 14 millones punto 5 para pueblos indígenas y ahí se consideró y se luchó frente al gobierno su política que quería meter para imponer y superponer su política frente a los territorios creando áreas más protegidas en territorio de los pueblos indígenas se consiguió que esos recursos 7 millones sea para titulación manejo forestal 4 millones y gobernanza comunitaria 3.5 el gobierno peruano acaso quiso con lucha lo hemos conseguido hay sobre otros temas más solamente de un ejemplo seguimos hay otro de los ejemplos muy bien seguimos vamos a la COP 20 y quiero invitarles a los señores sí 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 levanten allí 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 entonces nuestro desafío como uno de los temas de salvaguarda de los pueblos indígenas temprana y como para como política de conservación nuestras tierras en su territorio es priorizar la titulación de 100 millones de hectáreas en la Amazonía como condición habilitante e indicador de red sancionar piratas de carbono en países amazónicos así como Nilsson que quiere firma convenio por 100 años y termina de 100 años irrenovable todavía en inglés no saben nada nuestros hermanos y la condición es de que nosotros tenemos que dar la información correcta y concreta y que ellos libremente toman esa determinación otro de los temas es contener el desarrollismo o depredador palma aceitera minería agroindustria estrategia nacional de red no solo consulta sino construcción conjunta con los pueblos indígenas muchos de los gobiernos pues nos dicen como ya hay una ley de consulta en muchos de los países aparte que el convenio 169 que está allí este ratificado y uno de los países adoptado constitucionalmente ya no consultamos a los pueblos indígenas porque dentro de la estructura del estado tienen ministerios de asuntos culturales tienen oficinas de asuntos de los pueblos indígenas y como ahí están indígenas para qué vamos a consultar si ellos son indígenas pues y las organizaciones que el convenio dice bien claro y no le voy a mentir acá al abogado ni tampoco al convenio tienen que ser a través de sus organizaciones representativas y otro desafío es justamente es garantizar que este mecanismo de donación dentro del tema del FIP para pueblos indígenas sean realmente para pueblos indígenas y no por nombre ahora quiero entrar e invitarles a ustedes un poco a escuchar porque nosotros el del del 26 al 28 de febrero le quisimos dar hasta el 29 pero no hubo 29 el febrero hubo el primero de marzo nos quedamos en 28 nomás hemos trabajado sobre el tema de la COD-20 dentro de eso para la COD-20 dijimos nosotros el respaldo a los planes de vida de los pueblos indígenas territorialidad manejo holístico y red indígena como alternativa eficaz mitigación adaptación resiliencia social y ecosistema ante la crisis climática los que deberían hacer los que los países desarrollados y que contaminan hacer esto y nosotros estamos haciendo para la COD-20 uno impacto dentro del pabellón indígena amazónico durante la COD-20 basado en las organizaciones amazónicas abierto a otros pueblos del mundo ahí yo ya dije el primer día que yo estuve aquí de que allí también van a estar los otros pueblos asociados aliados al foro indígena de Aviala solamente invitarles a ustedes de que nos pongamos más en contacto para poder coordinar en conjunto y que la COICA no lo haga solo porque la COICA y todos nosotros vamos a ser anfitrión aquí en América Latina el otro de los temas es poner en agenda global reorientar el desarrollismo IRSA que viene la plata del BNDES el Banco Nacional de Brasil Banco de Desarrollo de Brasil ¿no? con financiamiento de Noruega Noruega nos apoya a nosotros un poquitito según para conservar pero allá da millones de dólares para destruir a lo que ellos están apoyando para conservar tenemos que reorientar eso mientras que algunos países están diciendo no estoy a favor del norte ni tampoco a contra del sur pero simplemente hay que ser claro aquí están diciendo los imperialistas los imperialistas los gobiernos que están destruyendo pero ellos no se dan cuenta que del sur que está cerquita y vecino todavía están dando tanta plata para la carretera hidrovía y hidroeléctrica ¿en territorio de quiénes? de los pueblos indígenas no solamente amazónicos sino andinos también y los pueblos indígenas en el centro estamos como un sándwich pues ahí estamos y tenemos que reaccionar otro de los temas es acuerdos temarios de la COD-20 más allá del carbón y mercado de red indígena adaptación y medicación para pueblos indígenas en fondos climáticos no somos aprovechadores pero si tenemos que aprovechar este tema y adoptar allí como pueblos indígenas en este caso respaldo político y financiero para el programa Amazonía Indígena Viva nosotros ya hemos formado como Brasil que recibe tanta plata y es el país más grande del mundo está recibiendo plata y tiene un fondo Amazonía y llega plata cualquier cantidad allí ¿para qué? para conservar ¿y dónde van a conservar? en territorio de los pueblos indígenas entonces nosotros también dijimos programa Indígena Amazónica Viva para la humanidad ¿seguimos? integración y medicación seguimos ¿el río alternativo es solo a la realidad amazónica? no le estoy invitando a usted a hacerlo es solamente está adaptado para la Amazonía ni tampoco para nuestros vecinos que están ahí también los andinos que tienen otra realidad y mucho menos quizás ustedes acá que viven a la orilla del mar y nosotros estamos a la orilla del Amazonas que es una de las séptimas maravillas del mundo ahí está a la orilla de mi casa cese cese de agresión de empresas a los pueblos indígenas en países industriales y no lavarse la cara la cara con red ah estoy financiando mil millones de dólares a Perú por ejemplo en una área protegida y con eso ya me salvo de la responsabilidad no es así intenta cambiar la amenaza en oportunidad eso es nuestra propuesta RIA se basa en la territorialidad y libre determinación por ahora avanzamos con RIA mañana evaluaremos que nos va a pasar alianza indígena para impactar en la COP20 en esta alianza indígena vuelvo a ustedes invitarlos y poner justamente nuestra agenda conjunta para que en diciembre no estemos hablando diferentes idiomas quiero decir diferentes propuestas conocemos y sabemos cada una de nuestras prioridades otros dicen no otros dicen sí a red otros tienen alguna alternativa pero sí como alineamiento político tenemos que tener una sola dirección muchas gracias Hay de Cue estoy para servirle por su presentación y le vamos a dar el espacio a Johnson Cerda para que nos pueda también hablar sobre las estrategias de conservación en la Amazonía Gracias Ramiro buenas tardes otra vez a todos y todas quiero rápidamente comentarles una de las iniciativas que hemos estado desarrollando que está vinculado al tema de red el asunto es que como ustedes saben entre el 2007 se aprobó el tema de red en las negociaciones de cambio climático y había la necesidad después de eso de conocer bueno qué pasó en las negociaciones cómo salió qué quiere decir red de qué se trata todo esto como decía don Edwin Vázquez entonces lo que hizo la institución conservación internacional trabajó con líderes indígenas de Guyana inglesa allá en Sudamérica y al final salieron con un documento que es el manual de entrenamiento para entrenadores entonces lo que les quería presentar es un poco respecto a esto y algunas de las experiencias que hemos tenido nosotros utilizando este material en diferentes regiones ustedes ven tenemos materiales como en seis idiomas primero hicimos el material en inglés como es Guyana inglesa lo hicimos en inglés posteriormente lo tradujimos al español y cuando lo pusimos en español hicimos un entrenamiento acá en Guatemala con con algunos compañeros de Guatemala y también de Belice y luego nos dijeron en el Perú que necesitaban este material para hacer un entrenamiento a comunidades a pueblos indígenas de San Martín entonces quisimos utilizar el mismo material allá en San Martín y resulta que muchos de los del lenguaje que utilizábamos en el español que se utilizaba acá no estaba muy bien usarlo en el Perú sobre todo el tema de la legislación entonces tuvimos que adaptar el mismo español que se usaba acá lo tuvimos que adaptar también allá en el Perú entonces dependiendo del país habían ciertas cositas que debíamos adaptar en todo caso tenemos materiales en el idioma en portugués en francés en bajaza en chino inglés y español entonces tenemos a la disposición si algún momento ustedes quisieran esos materiales los podemos entregar o pueden conseguirlo también en línea siguiente ¿de qué se trata? si le puedes pasar ¿de qué se trata este material? Doña Lola participó en uno de estos entrenamientos normalmente toma entre de tres a cinco días dependiendo de la habilidad que tengan también los participantes y lo que hacemos es tenemos un contenido que es la ciencia básica del cambio climático la política del cambio climático ahí revisamos toda la historia de las negociaciones incluso cuáles han sido las posiciones de los pueblos indígenas en las negociaciones revisamos también esto y cuál ha sido también la posición de los gobiernos revisamos el tema de los pagos por servicios ambientales de qué se trata eso el tema de red y tenemos algunos otros elementos dentro de ese manual normalmente como digo es para cinco días pero hay personas por ejemplo Doña Lola nos dijo que había hecho en tres días creo en alguna comunidad en Guatemala entonces se puede adaptar dependiendo la necesidad siguiente es un material bastante básico que nosotros pretendíamos que usen las comunidades pero hemos visto en el camino que hay a veces digamos autoridades de ciertas regiones que nos han pedido que quieren utilizar también estos materiales entonces hemos cedido que tiene el material digamos todo el documento son tres partes uno tiene el manual para la comunidad del que se le entrega al participante del entrenamiento tenemos la guía del entrenador y también al final tenemos las metodologías de entrenamiento y de facilitación entonces son tres partes que tiene este documento adicionalmente tenemos bueno tarjetas como el glosario del lenguaje que se utiliza en las negociaciones para que aprendan y ahí hemos aprendido bastante en esta parte les cuento como les decía hemos ido a hacer un trabajo en San Martín en una región allá en el Perú y fue bien interesante porque nos hicieron ver algunas realidades por ejemplo en el manual que ustedes ven ahí en el póster que ven allí a la derecha está el mar entonces ellos decían bueno y que es el mar ahí en San Martín algunos decían que nunca habían salido a ver el mar entonces eso no es parte de nuestra realidad entonces nosotros con un tremendo póster del mar y eso era para utilizar el tema de la subida del mar del agua y todo eso entonces no tenían ni idea de lo que estábamos hablando entonces tuvimos que cambiar eso por ejemplo por otro lado el tema de bueno entonces la gente entendía de otra manera y los conceptos por ejemplo que nosotros utilizamos acá eran bien difíciles de explicar y había que hacer prácticas de diferente manera a las que nosotros veníamos siendo acostumbrados entonces aprendimos mucho de esa experiencia allá una cosa interesante que quería comentarles en esa experiencia en el Perú es que iniciamos como con como con 15 personas y terminamos por alrededor de 6 o 7 compañeros que están entrenados en temas de cambio climático y han tenido varias experiencias una por ejemplo cuando ellos han ido a las comunidades hablar sobre el tema de cambio climático el tema de red el tema de conservación el tema de pagos por servicios ambientales lo que en la comunidad les han dicho miren nosotros aquí necesitamos una escuela no necesitamos que nos vengan a hablar de red solamente queremos una escuela otros dijeron aquí necesitamos un profesor está bien que venga a hablar de red pero venga a apoyarnos con un profesor porque la escuela necesita un profesor entonces entendimos y ellos los compañeros nos decían que si nosotros vamos a las comunidades no podemos ir a hablar solamente de red porque la verdad ellos no están interesados en hablar solamente de red ellos quieren hablar de otros varios temas que son vinculados y que entonces la visión en algún momento creo que ya nos decía la visión es holística en la comunidad no solamente de una cosa particular específica sino que está conectado con otros temas dentro de la realidad de la comunidad un ejercicio que hicimos posteriormente es una institución allá estaba ayudando a conceptualizar dentro de la comunidad qué era el tema de los servicios ambientales qué era el tema de estas palabras que se usan en las discusiones de cambio climático qué significa eso a nivel comunitario entonces se estaba haciendo un ejercicio para tratar de entender ese concepto desde la perspectiva de las comunidades porque no queríamos ir a imponer criterios por ejemplo decíamos en el objetivo digamos del entrenamiento era que entiendan lo que es mitigación porque de eso se trata el tema del protocolo de Kioto de eso trata el tema de la reducción de las emisiones que es la mitigación entonces los compañeros repetían mitigación se aprendían de memoria a los cinco minutos ya no saben que era mitigación entonces repetíamos no, no y no, no no había forma o sea había un compañero no, no yo no puedo si me explicas de otra manera o hacemos un ejercicio de otra manera yo voy a entender tuvimos que salir de un aula e ir a ver en la práctica ellos quemaron una hierba y ahí dijo a él entiendo perfecto pero repetir lo que tú quieres que yo repita yo no puedo fue claro entonces tuvimos ese tipo de experiencias y digamos utilizamos este material para provocar la discusión también dentro de la comunidad porque había muchas muchas preguntas respecto a si están viniendo a engañar con estas cosas a la comunidad entonces había que ser muy serio en eso aclarar de lo que se trata una anécdota había una compañera que en una comunidad estos muchachos ya estaban entrenados entonces fueron a hablar en una comunidad nos dieron una iglesia la verdad era una iglesia porque no había más espacio entonces estuvimos en la iglesia y una señora se levantó me dijo miren ustedes vienen a hablarnos de reducción de emisiones de que el cambio climático está afectando y se de ganas se preocupan eso está escrito dice en la biblia que esto se va a acabar y se va a acabar para que vienen a hablarnos de estas cosas entonces nosotros los que estamos apoyándole a los entrenadores nos quedamos mirando bueno y que respuesta vamos a dar a esto y uno de los muchachos que estaba hablando sobre el tema reaccionó rápidamente y él es cristiano y se había leído toda la biblia creo y sacó un versículo por ahí que Dios nos ha mandado dice nos ha dejado esto para que cuidemos esta tierra y entonces le repitió y nos pareció súper interesante entonces por eso les digo que depende incluso de la habilidad que tenga el entrenador para manejar estos temas porque es cierto en las comunidades vienen con preguntas así como uno puede responder a esto en todo caso tenemos este material que es digamos bastante básico para comunidades que ha despertado el interés de muchas comunidades hemos compartido la información y está disponible para ustedes en el caso de que necesiten información respecto a esto bueno sólo quería presentar esto que hemos estado haciendo actividades ya de entrenamiento en Ecuador en Perú como les dije en algunos países acá en México en Guatemala creo que Don Onel estuvo queriendo utilizar también el material en algún momento y en algunos otros países entonces les quería ofrecer esta información a ustedes ya que Don Edwin Vázquez estuvo hablando del tema de RIA también en una parte del entrenamiento hablamos de las posibilidades estas de los beneficios que no son exclusivamente de carbono entonces bueno es lo que les quería comentar rápidamente muchas gracias compañero gracias a Johnson y nuevamente a Edwin por su presentación vamos a dar unas dos o tres preguntas por el tema del tiempo Jorge si hubiera alguien más gracias felicitaciones por la presentación sólo dos temas uno en relación a red ¿verdad? tener muy presente digamos los elementos por decir así de perversidad que tiene ese mecanismo ¿verdad? ya el quinto informe del IPCC aparte de decir que la causa es humana del calentamiento también incluye que ya sobrepasamos las 400 partes por millón entonces a nivel global lo que se requiere es reducir las emisiones y eso está digamos lejos de cumplir un compromiso y nuestros países se siguen prestando a hacer una plataforma para no cumplir esa meta ¿verdad? al compensar con áreas en nuestros territorios etcétera etcétera con las implicaciones que tiene o sea recordar un poquito el origen del tema perverso que lleva en sí el mecanismo red y por otro lado en función de la primera presentación de Edwin importante digamos no sólo compartir ese espacio donde se presenten conjuntamente a la COP el COICA el SICA el REMIV etcétera etcétera importante la construcción de una posición conjunta que sea más fuerte e importante también creo yo el llevar una propuesta conjunta ¿verdad? que pocas veces se han presentado a nivel latinoamericano digamos como una ampliación de la propuesta que presentó Ramiro Gracias Jorge si hubiera alguna otra pregunta si no le vamos a dar un espacio a Edwin y a Johnson si pueden hacer algún comentario para ir finalizando Bueno no puedo decir más el comentario del amigo el que justamente pedí es a 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 c a de levar una posición conjunta y como también una propuesta para poder alimentar así nuestra posición más aún que nuestros hermanos indígenas querramos o no algunos de ellos que no están dentro de la red o que están y no tienen la información adecuada ellos van a estar allí y nosotros vamos a ser los que vamos a estar allí y dando la información sean o no representativas al estar allí en esa clase de evento, vamos a sentirnos, vamos a vernos divididos y el gobierno va a decir, están divididos. Entonces eso es un llamamiento de parte de la COICA, y no reiterar, porque ya estamos nosotros, quizás es una forma tradicional en el FIAT, en el Foro Indígena de Aviala, que en todo eventos, antes de llegar a esa instancia, nos reunimos para adoptar una posición conjunta, a interior también de nuestras organizaciones miembros, como COICA con sus organizaciones, como SICA con sus organizaciones y tal, y esa posición ya la adoptamos conjuntamente dentro del FIAT, y no solamente dentro del FIAT, sino también con los pueblos indígenas de África, de Asia, de Norteamérica, porque los de Norteamérica, tan solo por hablar inglés, ya no nos entendemos desde allí. Pensamos que ellos nos entendieron, y ellos también piensan que lo entendimos, pero en todo caso, al día siguiente están con otra posición. Eso es mi hermano. Sí, en el tema de lo perverso que puede parecer este red, lo que hacemos nosotros básicamente es procurar proveer toda la información existente a las comunidades para que ellos puedan, como decía Edwin hace rato, tomar una decisión, porque son autónomos de hacerlo. Entonces lo que nosotros hacemos es proveerles de toda la información científica por un lado, por el otro del tema de las negociaciones y las posiciones también de los pueblos indígenas, de manera que en ningún momento puedan decir, no, es que las comunidades no entienden, sino que estén bien enterados y que puedan tomar una decisión sabia. Por otro lado, lo que quería decir también es que hemos hecho como costumbre también ya, alrededor de las negociaciones, hacemos entrenamientos sobre los temas relevantes de las negociaciones, qué temas están sobre la mesa, y hacemos esos entrenamientos también, intercambio de información para los líderes indígenas que están en esas negociaciones, para que ellos cuando vayan a las reuniones, pues igual estén muy al día de lo que está pasando. Entonces tratamos de hacer esto, empoderar a las comunidades y que ellos tomen las decisiones adecuadas y en esto está el tema que acabas de mencionar. Gracias Johnson, solo tenemos una pregunta aquí de William, vamos a otro espacio. Bueno, quiero y no quiero. Bueno, mire, yo siempre he admirado a los dirigentes indígenas que han estado en estas cumbres y admiro porque se dedican día y noche para eso, o sea, es parte de su vida. Y aunque en algunos momentos nosotros le hemos puesto pseudónimo en noviajeros, tienen territorio en taca, porque eso es lo que se ha dado entre nosotros los indígenas. Turista. Entonces yo he admirado eso, ¿no? Yo soy más dirigente forjado en la lucha, de abajo. Nunca he participado en la conferencia de la COS, de las especialistas, Johnson, Masadule, Marcial Arias, que han estado representándonos. Más lo bien han estado allí. El tema de cambio climático, el tema de red. Y cuando uno empieza a hacer análisis de los documentos, para hacerle una explicación técnica, al pueblo, al pueblo al que supuestamente en algún momento coordinamos o facilitamos los procesos. Como dijiste, ¿qué es red? Si es una señora, es un tío, un abuelo, ¿qué es? O es un monstruo. Mire, ustedes son los que hicieron, participaron en esa cumbre cuando se discutió, cuando se agregó el tema de red. ¿Ustedes estaban allí o es que estaban dormidos? Si estaban dormidos o si van a turitear, mejor que ya dejen que otros vayan. De verdad. Lo digo por la experiencia de Panamá y el tema de los congresos indígenas de Panamá, los nueve congresos, con la excepción del pueblo cuna que se retiró por el tema de red. Pero nueve congresos estamos enfrascados con el tema de red. Ahora el tema de red es malo, ¿ah? Cuando se nos convoca por los nueve congresos en Panamá a un equipo de analistas de técnicos indígenas, porque antes convocaban a los huagas, a los zulías, a los campunías. Ahora convocan a los propios indígenas, ¿no? Que es algo más triste. Cuando empezamos a desmenuzar el tema red, red en Panamá, el programa 1RED en Panamá, trajo una política de imposición. Traían una metodología ya establecida en componente con las Naciones Unidas. rectora y custodio de los derechos humanos y colectivos del mundo. Y le preguntaba yo aquí a Leonardo que por qué no se metió en la demanda de Conapí, como sentí como que se tiraron para atrás los abogados indígenas, de Indian Law Resuring. Ya, estoy aprendiendo a hablar inglés, ¿ah? Mira, son experiencias vividas. Como que se reí. Aquí le reclamé a lo cortito, aquí le di su jab. Y también le preguntamos a dónde están los indígenas rentinos. Eso lo te veo es a ti. Mire, cuando nos traen aprobado esa propuesta hacia los territorios, quedamos nosotros empantanados. Cuando la Conapí le cambia la metodología a alguien, creo que usted mismo informó, un doctor le informó, el mismo Edwin, alguien por aquí, el compañero mexicano, nos informó el tema, Donald informó la mecánica de la consulta desde la perspectiva indígena, no desde la perspectiva del gobierno. La ONU-RED dijo al principio que había que trabajar con una instancia nacional. Cuando le expusimos la metodología propia de nosotros, a no, no era bueno la unidad de los pueblos indígenas si no se fueron a los congresos a manipular. Ahora, cuando lo denunciamos, entonces estaba mal. Entonces la pregunta, pero de repente uno encuentra voces en Centroamérica o en el marido. No, lo que pasa es que Conapí se vendió. No, que Conapí vendió a los territorios. Los propios indígenas que estaban en esta cumbre. Entonces díganos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, nosotros demandamos a la Nación y a la Nación, le tenemos puesta una demanda en la Corte de Derecho Humano, que aquí está a 11 kilómetros, alguien dijo por ahí ayer. 11 kilómetros. Le tenemos puesta una demanda en la Corte Suprema de Justicia de Panamá, porque hay que ajustar ese procedimiento allí. Así es, licenciado. Bueno, hemos estado metidos. Nosotros hemos querido traer esa experiencia aquí, pero no lo trajimos, porque no queríamos herir susceptibilidades de los furistas internacionales del cambio climático. Cuando discutieron el tema en la COP, en las diferentes COP, ¿cuándo permitieron entrar el tema REP? ¿Estaban ahí o no estaban? Esa es mi pregunta. Dos, si estaban, quiere decir que en ese enfoque era dar el valor al bosque de los territorios que existen en América Latina. Entonces, ahora nosotros hemos, la demanda lo hemos invertido. Nueve congresos han dicho, está bien, al ANAN, al Estado, vamos a firmar un convenio marco para establecer políticas ambientales, recursos naturales de los pueblos indígenas de Panamá. Porque nunca se ha hecho en Panamá sobre la política ambiental y recursos con pueblos indígenas. Ahora nosotros lo tenemos cortito negociando con el gobierno, nueve congresos, a excepción del pueblo cuna, que el congreso cuna, de Cunayala de la isla, dijo que no. Nosotros respetamos esa particularidad de cada congreso. Pero ya hay una demanda de la mayoría, ya hay una propuesta de la mayoría. Entonces, sale ONU Red, bueno, y ahora qué hacemos nosotros, le digo, ustedes quieren trabajar ONU Red, ustedes deben apoyar este proceso. O sea, ahora le cambiamos la música al son de la música de los indígenas y al son como los indígenas bailamos nuestra música. Ahí estamos enfrecados. Ese comentario ¿dónde estaban ustedes cuando se discutió en la diferente COD y cuando apareció la red? ¿Dónde estaban? Si estaban, si lo aprobaron es que estaba buena. Y ahora que lo queremos aplicar, hay voces de ustedes mismos que están mal. Gracias. Vamos a dar solo una última intervención aquí a Donald y luego pasamos el micrófono. No, una preocupación que tengo es de que pareciera que no hubo interés sobre el tema porque no hubo reacciones aparentemente, pero yo creo que el tema es muy polémico y abrir, digamos, un debate en esta dimensión nos llevaría el resto del día y más tiempo, digamos, ahí. Y como Edwin nos lanzó el reto a la región de que hay que llevar una posición uniforme para Lima, me parece que como Mesa Nacional de Costa Rica y yo imagino que todos los otros consejos también, no creemos que haya ningún problema en llevar una posición consensuada. De hecho, para información muy rápida, el SICA ha hecho varias actividades con este tema a nivel regional y a nivel nacional desde el año pasado se han sacado estrategias de cambio climático que incluye red y recomendaciones muy específicas. El hecho que todavía el SICA como tal institucionalmente no haya tomado un acuerdo en ese tema no quiere decir que no se tenga y para adelantar en estas discusiones y esas recomendaciones justamente lo que se ha dicho que no hay que poner aquí hay un dicho en Costa Rica que desconocen los bueyes y atrás va una carreta entonces aquí se dice no poner la carreta delante de los bueyes. Entonces en ese sentido efectivamente el tema de seguridad territorial el tema de planes etcétera debe ser condicionantes para que un programa de estos llegue y fundamentalmente que la gente sepa de qué se trata eso y obviamente que la experiencia de Panamá también lo estamos viviendo en Costa Rica en el caso de Panamá es con ONU Red y en el caso de Costa Rica es con el Banco Mundial en donde el gobierno intenta llevar adelante un proceso sin consulta y únicamente hablando como decía en la mañana con las organizaciones oficialistas entonces en ese sentido es donde se han dado las preocupaciones pero qué bueno que se ven ahora justamente porque nos permite hacer la salvaguarda y tener las previsiones de los casos gracias Donald vamos a darle 30 segundos a cada uno de los expositores para ir finalizando la verdad como dijeron donde estábamos ahí estábamos hermano y los dirigentes no dormimos sino amanecemos no sé si debajo de la mesa o por ahí conversando pero amanecemos bien usted sabe y conoce la estructura del sistema de Naciones Unidas nosotros los indígenas en cada reunión consensuado llevábamos una propuesta y hacemos lobby como hablaba nuestra hermana Florina hoy en la mañana no sabíamos que era lobby ahí hemos aprendido ya ¿no? y nos distribuimos de cada y nosotros los suramericanos nos dedicamos a conversar con la delegación del grula de por allá con los otros con los asiáticos con los europeos para incluir justamente nuestros derechos en esas tomas de decisiones eso no es tu trabajo pero de ahí más adelante ¿quiénes están ahí? ¿un indígena es presidente de la república? ¿un negociador oficial de los gobiernos? no son ellos los que deciden ¿no? y con eso no significa de que nosotros estamos contentos con ese tema que ellos han adoptado al contrario seguimos luchando que eso cambie lo que usted mencionó y por eso es que la coica decidió y adoptó decir de que red no va a imponer la decisión de los pueblos indígenas sino las posiciones del movimiento indígena tiene que imponer ahí por eso es que nosotros hemos construido un lineamiento político basado a ese tema que es defensa de nuestros territorios y nosotros como coica no estamos diciendo oiga vamos a ya hablamos de red indígena o gestión holística que venga la plata de donde que venga y que ya vamos a trabajar ahí no nuestra función nuestra labor como dirigente de la coica es armar esas herramientas para llevar a nuestras organizaciones y decir que red no es así como están pensando inclusive es más peligroso que la presencia de las empresas petroleras las empresas petroleras no te piden el título de propiedad de la comunidad pero si las grandes empresas que vienen a nuestro territorio de este tema red si entonces es mucho más y tenemos que tener cuidado para que a la final ellos puedan decir nosotros no vamos a ser relacionista pública ni aquí ni en la China ni en Japón ni en el mar ni en el planeta Marte para de esas grandes empresas si no somos representantes de los pueblos indígenas de llevar estas estrategias que conduzcan pues a una buena decisión y por otro lado tampoco estoy diciendo a mi hermano Donald de que ustedes no tienen si tienen y lo conocemos y compartimos justamente esas grandes propuestas y que muchas veces esas propuestas tenemos que seguir alimentándonos porque ya dije de que las que toman decisiones no somos nosotros si nos toman otros y esta COP20 es estratégico acá en la América Latina especialmente en Lima que vamos y estamos muchas veces cerca y que llegar 100 a Europa no que empezamos llegar más para poder impactar no solamente con presencia sino con propuestas eso decimos hermano dirigente de protestas hemos pasado a las propuestas irreales y en ejecución entonces eso debe ser nuestro lema para este COP20 y te espero ayer hermano verte y estar junto ahí para desmentirnos que es lo que hacemos y no solamente nuestro territorio está en el aire en un avión muchas gracias si rápidamente yo creo que la presencia de los pueblos indígenas ha permitido que se puedan incorporar algunos de las salvaguardas dentro de red pienso que si no hubiera sido por la presencia de los líderes indígenas eso no hubiera estado allí y ha habido protestas también en Bali cuando se aprobó el tema de red prácticamente salieron los amigos y estaban todos puestos unos como se llama esparadrapo alguna cosa en la boca porque estaban organizando una reunión y no habían invitado a nadie de los pueblos indígenas y hubo una protesta es ilegal protestar ahí pero se protestó y bueno después dijeron bueno bueno ya vengan vengan y participen de la reunión o sea ha habido que hacer muchas cosas incluso así pero como digo con el tiempo ya el foro el foro global sobre de pueblos indígenas sobre cambio climático es más organizado ahora cada uno maneja un tema digamos unos están en red otros están en adaptación otros están en varios temas entonces si se está haciendo un trabajo es difícil porque los pueblos indígenas son observadores solamente allí y algunas veces se ha hecho la estrategia de llevar delegados indígenas en las delegaciones oficiales en África hemos logrado como tres o cuatro países que lleven delegados indígenas en América Latina hemos logrado a veces de Guyana de Guatemala de Guatemala de algunos otros países no siempre y a veces los amigos dicen es más difícil estar en la delegación porque no nos dejan ni siquiera hablar entonces es mejor estar fuera de la delegación para poder hablar entonces hemos visto de todo intentamos de todo y yo creo que lo que sí hay que destacar es que hay un esfuerzo conjunto de que las cosas estén bien dadas y que los derechos de los pueblos indígenas conforme está en la declaración de las Naciones Unidas se siga estableciendo en las negociaciones de cambio climático es difícil aceptamos yo creo pero ahí están pues estas cosas avanzan así poco a poco entonces como dice Edwin ya te está invitando pues para que observes también cómo suceden las cosas muy amable gracias gracias a los dos hermanos por su presentación yo creo que el tema de redes es un tema fundamental que discutir es una de las nuevas políticas que están atentando contra nuestros territorios y como decía Donald es un tema que hay que abordarlo de fondo yo creo que se viene haciendo un proceso de análisis a nivel local a nivel nacional y regional existen varios documentos y varios análisis que son importantes digamos que podamos socializar SICA tiene uno sobre un análisis en cada uno de los países sobre el estado actual de red bueno ya no está tan a estado porque fue el año pasado que se elaboró pero hay que actualizarlo por cada uno de los países es importante digamos ver en cada uno de los países qué está pasando con el tema de red cómo está habiendo esa estructura incluso es importante traer a la mesa que hay tres posiciones digamos en el tema de red y pueblos indígenas tenemos una posición de pueblos indígenas que están diciendo no a red si están en una franca oposición contra red hay hermanos indígenas que están diciendo red puede ser si se reconocen derechos de pueblos indígenas si se puede avanzar con esa negociación y diálogo y estamos teniendo hermanos indígenas que ya están trabajando el tema de red entonces esto es importante y esta es una discusión y comparto con Edwin que nos plantea que esta es una discusión mucho más de fondo porque en el tema de minería de petróleo los pueblos indígenas hemos dicho no pero en estos temas hay una podríamos decir hay varias opiniones y hay que concertar a lo interno de los pueblos indígenas cuál va a ser esa opinión y no necesariamente va a ser una opinión digamos en una sola línea sino hay que buscar esas estrategias porque lo que estamos buscando es la defensa de nuestro territorio a eso estamos caminando pero este es un tema pendiente que lo vamos a dejar porque no nos puede alcanzar la tarde para empezar a discutir el tema de red sería muy importante y fundamental pero tenemos foros también particulares para abordar ese tema y yo creo muy importante la exposición de Edwin que nos plantea el tema de red indígena esa visión como ellos lo están planteando que yo creo que se asemeja mucho a lo que Panamá está planteando cuando William dice que ahora le están diciendo cómo bailar digamos al son de los indígenas yo creo que eso es muy importante que podamos ver quiero agradecer a los expositores pedirles un aplauso a ellos por compartir esa experiencia del sur yo creo que es importantísimo también tener esas experiencias tanto de Mesoamérica como Sudamérica muchos dicen que estamos pegados y estamos a la par pero nos cuesta conocer y entender digamos las dinámicas que se abordan digamos en el tema de bosques y pueblos indígenas y territorios vamos a continuar con nuestra agenda si ustedes se dan cuenta tenemos cuatro puntos que están pendientes uno es la presentación sobre la propuesta del grupo de trabajo de pueblos indígenas la otra es la construcción e incidencia indígena en el congreso el diálogo de participantes y alternativas para salvar la biodiversidad la conferencia de prensa queremos decirles digamos que hemos logrado avanzar con varias cosas en ese diálogo con los participantes que la idea era hablar con los representantes de estado para poder incidir en las recomendaciones y en los acuerdos que va a haber en el congreso decirles que como se han notado pues estuvo una delegación de Guatemala participando los tres días en el evento y antes de ir al almuerzo ellos se retiraron porque tenían otros eventos que hacer entonces tuvimos una reunión de emergencia con ellos y les hemos planteado digamos nuestras demandas y nuestras inquietudes incluso retomar lo que ayer se le planteó a Guatemala que pudiera ser uno de los voceros que pudiera llevar las propuestas y las demandas indígenas pero que al mismo tiempo apoyara para que pudieran haber dos hermanos en el comité de redacción los delegados de Guatemala plantearon que están de acuerdo con eso que ellos van a llevar nuestra declaración y los párrafos que estamos construyendo para que puedan incluirse dentro de la declaración del congreso y al mismo tiempo van a estar gestionando digamos que pueda haber uno o dos hermanos que puedan estar digamos en ese comité de redacción y podamos nosotros hacer ese diálogo de participantes es muy importante luego el tema de la conferencia pues ustedes se han dado cuenta y también queremos agradecer a todos los que nos están viendo en línea nos están informando que rebasamos al mil cien seguidores en línea entonces yo quiero pedir un aplauso para ellos que nos han acompañado también tanto a los hermanos que están haciendo posible la transmisión como a los que nos están también observando y dándole seguimiento desde cada uno de los países saludos ahí a los hermanos que están en la universidad de Chile ahí a Hortencia que está con los alumnos ahí viendo todo el proceso de todos los días es importante digamos Belice que se ha estado comunicando Honduras Guatemala hemos tenido digamos comunicación con ellos de que les pareció muy importante hacer la transmisión y yo creo que aquí estamos sentados alrededor de 70 delegados pero escuchar esos mil cien que nos están siguiendo es muy importante y muy alentador también porque lo que estamos discutiendo se está conociendo en América Latina y en el mundo día yo porque también hay de otros continentes hermanos que están dando seguimiento entonces con el tema de la conferencia de prensa también se han dado cuenta pues ya salió en varios medios de comunicación prensa libre en Guatemala lo ha publicado en estos momentos si ustedes entran a prensa libre ahí les vamos a mandar el link y la información sale nuevamente ya una entrevista con Rommel de la Defensoría Quechí que está hablando sobre el tema y los impactos digamos de las áreas protegidas en el territorio Quechí eso es muy importante ya está ahí hay declaraciones también del secretario del CONAP entonces hemos logrado avanzar digamos con esa difusión que hemos pretendido en esos dos puntos como esos dos puntos no los vamos a abordar no significa que nos vamos a ir temprano sino vamos a hacer un proceso de revisión de la declaración ya es importante digamos que salgamos de acá con una declaración ya hubo un equipo anoche se instaló un equipo de redacción ahí don Onel estaba al frente y trabajando a las cuatro de la mañana hoy nos decía él pero no lo vimos entonces ya hay un borrador está Rigoberto también que en estos momentos se está terminando de revisar estaba Johnson y hay varios entonces les vamos a pedir a ellos también que no sé Rigo si ya podemos pasar o todavía si no hacemos el punto de la presentación del grupo de trabajo de pueblos indígenas y luego damos paso a eso unos diez minutos sí Onel solamente no sé si ya le llegó a a a Rigo el agregarlo en la declaración el respaldo de la iniciativa no sé si lo hiciste llegar Ramiro sí le acabo de decir ok listo entonces yo creo que podemos avanzar ya cuando tenga listo Rigo entonces poder hacer la declaración sí entonces también antes de avanzar con eso ya que estamos en esto es importante como habemos sí 50 delegados que nos vamos a quedar sí al congreso es importante que ustedes todos tienen su agenda en las manos sí y esta agenda en la página yo no sé si tiene numeración de página pero en la página del centro sí está cada uno de los temas y de los simposios sí si ustedes se darán cuenta ahí y ya nos explicaron en el punto 5 dice que hay 8 simposios está el simposio 1 sobre la gobernanza el simposio 2 sobre la gestión del conocimiento en áreas silvestres el simposio 3 las áreas protegidas dentro del ordenamiento territorial simposio 4 gestión y planificación simposio 5 las áreas protegidas como soluciones el simposio 6 las áreas como instrumento de desarrollo social simposio 7 es cooperación y el 8 la política como instrumento de consolidación comentarles que van a haber varias acciones que vamos a desarrollar en el congreso en primer lugar es que hay sí alrededor de 8 o 9 ponencias de pueblos indígenas que van a estar presentes yo no sé si de los que estamos acá pueden levantar la mano quienes van a exponer o no están por acá Onel está también Silver vas a exponer en el congreso no, no estás en el congreso yo tengo dos ponencias y tengo una sobre megaproyectos es territorios indígenas áreas protegidas y megaproyectos estoy exponiendo toda la parte de áreas protegidas tengo uno también sobre cambio climático que son dos que tuvimos digamos para poderlo ir subiendo y un diálogo eso digamos vamos a tener hermanos que van a presentar en cada uno de los simposios Donald también va a estar en el simposio y también Amadeo tienen exponencias de simposio en esas ponencias pues vamos a tratar de ir también retomando los resultados que hubieron acá del precongreso para que también se vayan conociendo eso es uno dos es que va a haber un espacio en el simposio uno de gobernanza donde nos han dado alrededor de 15 minutos para presentar los resultados del precongreso entonces vamos a también que tener es importante que de acá se pueda ver digamos esta declaración para que se pueda llevar al simposio esta es digamos como la segunda estrategia que tenemos que hacer la tercera es la que vamos a desarrollar cada uno de nosotros en estos simposios pues aquí hay varios sub temas por ejemplo en el tema de gobernanza dice sistema indígena de manejo de recursos sistemas de gobierno propios son reconocidos por las áreas protegidas producción normas y estatutos gobernanza territorial ecosistémica y territorios estas son como las líneas que nosotros deberíamos de tener para ir a incidir decirles que lo que está con un asterisco ahí abajo de donde dice simposio esos no son temas que el congreso está planteando esos son los temas que la comisión organizadora de este precongreso colocó aquí porque son los retos que nosotros debemos de tener en estos simposios entonces es importante que nos distribuyamos que no vayamos todos al simposio 1 que es el tema donde está más reflejado el tema indígena sino podamos ir a los diferentes temas por ejemplo el tema de cooperación el 7 y financiamiento cada una de las delegaciones valdría la pena que se juntaran digamos las más numerosas yo no sé cuántos hay de México hay dos Antonio de Belice hay cuántos hay de Belice de Belice hay tres de Belice si no mal recuerdo está Bartolo está Alberta y está Gregory que ahorita no están por acá de Guatemala cuántos sabemos 2, 4, 5 de Guatemala de El Salvador 3 de El Salvador de Honduras de Honduras tenemos también 2 que no están en estos momentos acá de Nicaragua de Nicaragua tenemos también 2, 3 3 3 hermanos de Nicaragua de Panamá 1, 2, 3 4, 5 William 6 tenemos 6 hermanos de Panamá usted no es de Panamá usted se verá del territorio del Darien de la República del Darien entonces significa que si por ejemplo Guatemala tiene 6 7 podamos ir uno a cada simposio y podamos darle seguimiento a ese simposio para que podamos tener un panorama de lo que está pasando en el decirles que digamos el evento va a ser en el otro hotel en la Herradura bajada a la pasarela a partir de mañana ya no nos venimos hacia acá sino nos quedamos en el otro hotel todas las mañanas los eventos van a empezar tipo 8 de la mañana y nosotros tenemos ahí UCN nos ha dado un espacio al fondo vamos a ubicarlo y vamos a ponernos podemos encontrar media hora antes de que arranque la agenda eso a partir del día miércoles miércoles jueves y viernes vamos a encontrarnos media hora antes para ponernos de acuerdo para saber qué pasó en el día anterior para que cada uno y como nos vamos a encontrar en el simposio nos vamos a conocer entonces vamos a organizarnos y el siguiente día vamos a llevar un resumen de lo que pasó en el simposio vamos a ver qué se está avanzando y cuáles son los retos que el simposio tiene para el tema de pueblos indígenas esto nos va a ayudar para que ustedes estén digamos retroalimentados de los temas y al mismo tiempo informarnos a todos para que no andemos en una carrera queriendo estar todos en todos los simposios entonces nos dedicamos a eso esperamos tener por cada país yo esperaría que hoy al final de la tarde nos pudieran pasar un papelito diciéndonos me interesa estar en este simposio eso tampoco significa que si quiero ir a conocer una experiencia X de otro simposio y me interesa pueda ir incluso todos van a tener todos nos vamos a inscribir ya sea hoy en la tarde al final del día o mañana antes de las 10 y a todos nos van a dar nuestro material ahí va a venir la agenda y revisemos en la agenda qué temas nos interesan en qué temas queremos estar para que entonces en la mañana del día todos digamos yo voy a ir a este tema yo voy a ir a este tema y ahí podamos hacer un mapeo de la agenda y decir en estos temas no hay nadie y es importante que alguien va hay eventos paralelos también que es importante ir a verlos hay varias acciones que tenemos que desarrollar entonces es un poco la estrategia de participación en el congreso si hay un tema muy candente un tema muy difícil ustedes ya conocen le vamos a pedir ya se paró Gilberto Solano le vamos a pedir a Florina que también se pare por favor a Amadeo si ya todos los conocemos pero ellos son las cabezas donde podemos abocarnos con ellos si hay un tema candente en un simposio que querramos discutirlo o fortalecerlo ahí están los hermanos que ellos sabrán cómo encontrarnos está también Donald que es nuestro anfitrión acá en Costa Rica está mi persona también que estoy en el proceso de facilitación y podemos organizarnos y ver qué hacer en un tema X entonces yo esperaría que todos ya todos tienen también su número de acreditación si quienes no tienen su número de acreditación Jacobo Doña Lola todos están inscritos es importante que ya sea hoy o mañana si se vayan a inscribir y lleven su pasaporte porque todos están inscritos y todos cancelaron ya los 150 dólares ya se les canceló de inscripción decirles que el ingreso al congreso eso es lo que costaba hubo 175 costaba pero hubo un descuento y pagamos 125 por el ingreso de cada uno de ustedes ya entonces 150 150 me dice Amadeo que fue lo que se canceló entonces todos tienen pagado eso para ingresar si hubiera algún problema con alguno yo voy a tratar de estar ahí y el día de mañana también temprano voy a tratar de estar ahí cerca para que nos organicemos porque si no no pueden entrar sin ese gafete digamos y el que pierda su gafete cuesta estarlo volviéndolo a gestionar entonces es importante que tengamos eso ya a partir de mañana todos van a tener o ya todos tienen su per diem no sé si ya arreglaron con ovidio porque a partir de mañana cada quien va a almorzar y hacer su alimentación entonces vamos a estar en esos días para ver un poquito la estrategia de trabajo se recuerdan que tenemos que dialogar con los delegados gubernamentales de los países para ir viendo que nuestros temas la declaración la van a esperemos que hoy la podamos aprobar y mañana la van a tener todos impresa para que todos podamos tener eso la otra estrategia que hicimos es construir ya en estos momentos cuatro párrafos que los que le estamos pidiendo ya a los gobiernos que incluyan dentro de la declaración eso todavía podemos discutirlo analizarlo agregarle o quitarle o poner otro tema solo que aquí tenemos que estar claros por eso hablamos con los hermanos es que hay una declaración nuestra donde nosotros decimos lo que queremos como lo queremos como decía William con nuestras palabras y hay uno los párrafos que son salidos de los gobiernos entonces tratamos de hacer una redacción para que quedara ya ahí entonces es importante digamos que podamos ver se recuerdan que el jueves a las 9.30 ahí van a encontrar ustedes un espacio de UCN que se llama SOS a las 9.30 ahí se va a presentar la agenda indígena mesoamericana esperamos que todos nos puedan acompañar si hay alguno que tiene ponencia o algo pues ahí los esperamos también a la hora de presentar los resultados del precongreso que va a ser unos 15 minutos esperamos que también estemos todos ahí en esos momentos en nuestra agenda ya van a encontrar ustedes cómo organizarnos para estar en el precongreso y todos tenemos salida el día sábado 22 por la mañana entonces todos en el hotel estamos el sábado hasta en la mañana todos parece que salen temprano no hay ningún problema de alguien que salga por la tarde hay algunos que salen por la tarde Panamá eso es importante que veamos porque entonces vamos a tener que ver el almuerzo con ellos o van a aguantar hambre ese día no, no no dice Onel si es seguridad Onel hace falta que haga dieta entonces le vamos a Onel desde el jueves quitarle el perdiem es una parte digamos de observación si hubiera alguna pregunta algún comentario de esta participación que vamos a tener hay otros eventos invitaciones que vamos a estarles haciendo llegar todos tenemos estos afiches también vamos a distribuir allá en el precongreso si nos ayudan a hacer esa distribución se los vamos a agradecer Rigo no sé cómo vamos si no vamos a presentar lo de la agenda si Néstor me puede ayudar a ver aquí cómo está esto esto que les voy a presentar es breve es algo que estamos hablando ya con los hermanos de de UICN ahí viene ponerlo en proyección bueno comentarles también que ustedes se han dado cuenta y este marco de del congreso es convocado por la CSAD pero también está UICN ya cada dos años me corrige a Alberto cada cuánto se realiza el congreso de la UCN de Alberto el congreso mundial el de la UCN la asamblea cada cuatro años los miembros de la UCN nos encontramos para avanzar digamos con hacer recomendaciones en el tema de la conservación ustedes saben que la UCN es lo que decía Gretel es una de las organizaciones más grandes conservacionistas que ha ido avanzando también en reconocer derechos hay alrededor yo diría que muy pocas en América Latina somos tres organizaciones miembros indígenas está por la parte del sur está la COICA que es miembro de la de la UCN por la parte de Mesoamérica está la fundación para el conocimiento y está SOTSIL que es la organización a la que pertenezco y es lo que les decía al principio tenemos que ver esas alternativas de poder inscribirnos y de ser miembros para ir instalando de hecho la UCN en su última en su último congreso que fue en en Corea el año pasado nos llevaron a comer comida coreana 15 días ahí un poco difíciles pero hubo un acuerdo y hubo un planteamiento es que los pueblos indígenas no están ingresando a la UCN porque la UCN no tiene una estructura para reconocer a los pueblos indígenas como tal ya entonces los que hemos ingresado es porque tenemos una personería jurídica porque tenemos una contabilidad porque tenemos todos esos requisitos entonces se solicitó a la UCN y la UCN hizo una recomendación de hacer un estudio y un análisis para que se pueda presentar como debería de ser el ingreso de los pueblos indígenas a la UCN como tal eso es importante digamos que lo podamos analizar y por eso es que estamos hablando en estos momentos y trayendo un grupo de trabajo mesoamericano así que esta es una resolución también de la UCN porque queremos avanzar con la discusión de cómo América Latina le presenta a la UCN que debería de ser que los pueblos indígenas sean miembros de eso Onel si tienes algún comentario si nada más solamente decirle que que también hay una quizás sea una limitante de aplicar para ser miembro porque hay que pagar una cuota mensual anual anual que diga y eso depende de los fondos que uno maneja si uno pone que maneja un millón claro va a ser mucho entonces esto es para que tengan claro que eso también hay obligaciones dentro de la UCN casualmente hay muchas organizaciones indianas han estado allí solo que se han retirado porque no han podido tener la capacidad de pagar la cuota anual ya en caso de Pemasky de Panamá estuvo también Dovoyala que ellos bueno también ya cerraron ellos también y igual manera no pudieron así que solamente esto que pero eso también yo creo que se está trabajando a ver de cómo como pueblos indianas podemos tener un estatus mucho tener una consideración porque que muchas veces tenemos problemas de de fondos gracias Onel precisamente entonces pasamos a la a la primera comentarles que hay una que en el congreso mundial de la naturaleza en barcelona que fue del 5 al 14 de octubre 2008 hubieron varias recomendaciones y aquí coloque uno de los textos que dice que recordando las anteriores resoluciones y recomendaciones de la UCN relativo a la función a las funciones y los derechos de los pueblos indígenas digamos fue la resolución se planteó lo siguiente por favor Néstor el inciso H de esta resolución que es la me corrige Osvaldo que está por acá y que también quiero que se pare y le demos un aplauso a Osvaldo aquí y les digo por qué pido el aplauso a Osvaldo porque esta resolución la presentó Mopawi Mopawi es una organización una ONG en Honduras que ha venido trabajando el tema de derechos de pueblos indígenas y en el 2008 digamos no había excepciones indígenas y Mopawi planteó esta resolución muy importante que fue aprobada dice crear un grupo de trabajo mesoamericano de pueblos indígenas junto con UICN ORMA como un espacio de diálogo entendimiento concertación e incidencia sobre temas de gobernanza categoría de manejo restitución y sistema indígena propio de áreas protegidas así como sobre los impactos del cambio climático y proyectos que impacten negativamente sus territorios y recursos naturales tal como lo plantea el convenio 169 de la OIT esa es una resolución que tiene la UICN y que hasta hoy no ha podido operativizarse nosotros hemos venido platicando y conversando con la directora de UICN con Adalberto para que esto pueda ser real y en estos momentos la UICN está diciendo que está en el interés de que podamos establecer ese grupo de trabajo y que pueda avanzar digamos no sólo en ver estos temas que son temas fundamentales los que están aquí sino también temas que estamos discutiendo en estos momentos entonces hay una propuesta si avanzamos a la otra Néstor por favor de crear de cómo debería constituirse este grupo de trabajo en primer lugar estamos hablando de que están las organizaciones miembros que es la Fundación para el Conocimiento Indígena y Soxil que son los dos entes digamos que tienen ahorita membresía dentro de la UCN pero estamos planteando que debería de estar también SICA CIMA y la Red de Mujeres Indígenas como entes regionales estamos hablando que debe de constituirse este grupo más la UICN ORMA que sería el centro en este caso estamos hablando de la Secretaría de la UCN para digamos Mesoamérica que pueda ser el ente que pueda empezar a convocar y que pudiéramos construir una agenda ¿le das otro click por favor? no, adelante no, pero en esa misma había una bueno, aquí hay alguna cuestión técnica digamos pero a estos cuatro estamos hablando y hemos consensuado ya en las primeras reuniones de que puedan haber observadores y dentro de los observadores estamos planteando que debería de estar el foro permanente de pueblos indígenas aquí tenemos a nuestra hermana María que es miembro del foro permanente y que también pediríamos que fuera parte digamos de este grupo de trabajo con la UCN estamos pidiendo también que esté el fondo indígena como ente observador dentro de este proceso y en estos momentos también digamos analizar y tenemos a Mopawi quien fue quien presentó la moción de que también pueda ser parte digamos observador de este proceso que pudiéramos crear un bloque digamos de personas miembros de organizaciones miembros perdón que conformen esto ya sea una dos tres cuatro personas no sé digamos hay que ver cómo se instala esto y que también estén estas tres instancias podemos agregar o sumar a otras es el primer borrador que vamos a distribuirles y que le vamos a hacer entrega también a UCN de hecho platicábamos con la doctora Gretel pero nos decía que tiene una exposición en estos momentos y que por eso no pudo estar digamos para poder comentar este diálogo pero también nos dijo que iba a estar Adalberto que está por allá atrás para que le pudiéramos empezar a hacer ese proceso de discusión y análisis de esta propuesta de instalar el grupo de trabajo que pueda haber incluso ya tenemos avanzado la agenda indígena mesoamericana que puede ser también digamos la agenda de este grupo de trabajo entonces es la presentación que tengo para este tema si hubiera alguna pregunta algún comentario si Alberto quiere comentar algo o Osvaldo quiere comentar algo están abiertos digamos los el espacio igual para los demás hermanos que estamos presentes si hay algún comentario alguna observación bueno estimados hermanos y hermanas es realmente un gran un gran honor verdad que se está dando este seguimiento a esa moción que se introdujo el 2008 y pues en la confianza que se pueda avanzar con ella verdad yo creo que estamos ahora en un momento incluso contextualmente mejor que en el 2008 verdad es decir se han dado muchos avances que posicionan los pueblos indígenas y sus derechos y necesidades en un perfil mucho más alto para el caso en Honduras para el 2008 apenas estaban haciendo todas las gestiones para buscar el reconocimiento de parte del gobierno a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y como ustedes ya saben seguramente en el 2012 y 13 el gobierno dio unos pasos bien significativos y se otorgaron los primeros siete títulos territoriales que se llaman títulos a los consejos territoriales del pueblo Miskito que hacen un total de casi 8 mil kilómetros cuadrados o sea el 7% del territorio del país ese es un paso bien significativo y este año 2004 que tenemos un nuevo gobierno una nueva administración después de las elecciones de noviembre el gobierno también está en una en una línea muy positiva de continuar con el proceso porque quedan cinco consejos territoriales que deben ser titulados para otros para otros 7 mil kilómetros cuadrados más o menos entonces entonces todos los elementos le dan más fuerza a esta a esta moción ahora verdad y que bueno muchas gracias estimado compañero que está dándose ese seguimiento gracias Osvaldo ahí estamos vamos a darle también a Alberto la participación en representación de UCN bueno tal vez en principio comentarles que casi justo desde después del congreso de 2008 de Barcelona en el 2009 se hicieron algunos esfuerzos tendientes a tratar a tratar de conceptualizar los objetivos alcances funciones de este grupo de trabajo y bueno por múltiples razones en realidad no se había avanzado en darle vida en algún momento recuerdo en algunas reuniones en 2010 o 2011 discutíamos en Guatemala hasta se levantaron algunas ideas ya de posibles funciones que pudieran estructurarse pero bien lo importante que a pesar de que quizás no hemos no lo hemos activado este espacio al menos tanto de parte de ORMA como de las organizaciones indígenas y las organizaciones miembros ¿verdad? de la UCN existe esa apertura un aspecto que yo quisiera en nombre de la UCN comentarles es que un asunto que debemos definir en forma conjunta son los alcances y funciones de este grupo de trabajo ese es un punto que todavía no está suficientemente claro porque las únicas instancias que tienen poder de influencia y de decisión dentro de los órganos de gobierno de la UCN son los miembros ¿verdad? en este caso aquí como miembros Mopawis OXIL Fundación de Promoción de Conocimiento Indígena pero es claro la resolución manda a que sea un grupo de trabajo de pueblos indígenas entonces esta propuesta que plantea la posibilidad de hacer una integración de miembros con organizaciones indígenas pareciera que muestra un balance y una oportunidad de hacer un trabajo colaborativo entonces una de las cosas que nosotros hemos estado discutiendo que este grupo de trabajo debe ser lo más manejable posible entre menos gente es puede ser más efectivo o sea esto no es una asamblea no debemos manejarnos algo así sino algo que sea lo más operativo y ejecutivo para que funcione debemos definir además de eso que he mencionado la periodicidad que se estaría reuniendo este grupo de trabajo entonces yo creo que tal vez lo que importante sería ya que se ha presentado esto es definir un calendario de trabajo para realmente conceptualizar objetivos alcances naturaleza de este grupo de trabajo funciones y cómo va a operar realmente quién va a financiar este espacio que son también preguntas todavía ahora sin respuestas claras yo le reitero de parte de nosotros como como ICN ORMA existe toda esa disposición y apertura de que podamos avanzar para darle vida a este grupo bueno agradecemos bastante a Alberto por esto y miramos la apertura que tiene ICN para avanzar digamos con estos temas y vamos a seguir avanzando digamos en estos retos que Adalberto nos plantea y lógicamente vamos a estarle compartiendo a cada uno de ustedes cómo va a ir avanzando a eso siendo así vamos a pasar a nuestro último punto no sé Rigo si ya podemos verlo o nos damos unos 10 minutos para que el equipo pueda revisar un poco la propuesta nos tomamos aire y regresamos en 10 minutos para que podamos ya conocer la declaración y hacer nuestras observaciones así que vamos a tomarnos ese receso y le vamos a pedir a la comisión si puede acompañar allá a Rigo o Nel que puedan acompañar a Rigo para hacer esa redacción y los demás hermanos que quieran apoyar también a Rigo Gracias.